¿Conoceis la Cruz de Fuego? ¿A quién le dices quieta? Mira, otra vez, mira ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Y si no hay mariposas en aquí? Sí, es que quita la... Yo creo que ha dicho, sí, soy yo. ¿Veis abajo? ¿Nos estáis insultando? 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 Nosotros no hemos venido a insultaros. En ningún momento os estamos insultando a nosotros, a vosotros. Le hemos venido con todo el respeto del mundo. Aquí en esta casa se vivieron malos tratos. ¿No? 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 ¿Me estoy recordando yo algo de eso de malos tratos? ¿No? Es que no me acuerdo si... 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 Si sucedió. Si sucedió. Si sucedió antes de que casase, que se iba a casar. Es que no me acuerdo la... ¿Llegaste a casarte con el vestido de novia que hay abajo? ¿No? 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 En la escalera hay una cajita negra que si le acercas a ella sonará una música. ¿Hay aquí algún bebé? ¿Bebé? ¿Por qué? ¿Nunca ha salido? ¿No? Es que no me acuerdo si la chica se va a tener el regreso de quitarlo. O estaba embarazada. O estaba embarazada. O estaba embarazada. O estaba embarazada. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Por eso no puede que estuviese aquí la culpa. Claro. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Es que íbamos a otro lado y no ha tenido que venir a este porque al otro lado no se podía pasar. Y claro, íbamos con la historia del otro lado, no de este. ¿A la muchacha que se iba a casar o se casó? Claro. ¿Falleciste estando embarazada? Claro. La chica ha dicho claro. Ha dicho algo antes pero luego ha dicho la voz de una mujer claro. Y ahora sí, no me he echado así. ¿A la chica que hay aquí? ¿Falleciste estando embarazada? Sí. Sí. ¿Sigues estando en pena? ¿Porque no dice saludos a ese hijo o hija? Sí. ¿Quieres que te ayudemos en algo? ¿Podemos hacer algo por ti? ¿Quieres que hagamos algo por ti? ¿Quieres que te pongamos una vela o algo? ¿Parece que si estuvieras formando una silueta? Es como si estuvieras formando donde estaba el trozo de se debe, la que hemos dicho antes. En el marco de la puerta parece que estuvieras formando una silueta. ¿No ves la cabeza? Puede ser una pareidolia. ¿Vale? Puede ser también una pareidolia. Muchas veces confundimos a la chica que falleció estando embarazada. ¿Me puedes dar tu nombre? ¿Es que no es sufrir algo? ¿Se ha escuchado algo? ¿Se ha escuchado algo? ¿Pero hay sal? Sí, pero yo entiendo, como Sara y luego Sal. Sí, pero Sara y no me... ¿La chica que estaba embarazada te llamas Sara? Es que ahí, ya te digo yo, se está formando una imagen, pero puede ser una parahidolia, ¿eh? Por aquí. Pero aquí, ¿no? Sí. Puede ser una parahidolia, ¿vale? Sí, vale. ¿Nos podéis decir dónde os encontráis? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda dónde? ¿Dónde está la vela? ¿Dentro? ¿Dentro de dónde? ¿Dentro de...? Porque ese es el baño. ¿Dónde está la silueta? ¿Está llorando algún bebé? ¿Está llorando algún bebé? ¿Nos podéis decir cómo se llama el bebé? ¿Nos podéis decir cómo se llama el bebé? ¿Podemos oír el llanto del bebé? ¿Dónde está el bebé? Salga a las mujeres. ¿Has visto otra vez? ¿Algo negro? ¿El chorrete que entra ahora? ¿Y la ventana está cerrada? ¿Que la he cerrado yo, eh? La de atrás está cerrada. Si nos dejas escuchar el llanto del bebé, nos marchamos. Os lo prometemos. Pero tenemos que escucharlo. A los que nos estéis viendo, si tenéis alguna captura o algo, os habéis captado y luego me la mandáis, ¿vale? Sabemos que en esta casa no hay luz. ¿Podéis activar alguna bombilla de las que hay aquí arriba en el techo? Aquí arriba, justamente en el techo, hay dos bombillas. Sabemos que la casa no tiene luz. ¿Podéis activar alguna bombilla? Encender alguna bombilla. Bueno, encéndela. ¿A la mujer que falleció embarazada? ¿Sabías el sexo del niño o la niña? Si era niño o niña. ¿Tienes el sexo que traías? ¿De ese bebé? ¿Era niño o niña? ¿Era niño o niña? ¿Es un guanible pequeño? ¿Es un guanible pequeño? ¿Está nesse time? ¿Era un guanileo? ¿Era un guanileo? ¿Es un guanileo? ¿Es un guanileo que fuera un guanileo? ¿Es un guanileo o no? Tuve un guanileo que por rainfalles debe llegar? ¿Es un guanileo que es un guanileo? ¿Es un guanileo que fueran? ¿Es un guanileo que ee呀? ¿Qué pasa الح bullying? A la mujer que estaba embarazada, ¿estás abajo donde el vestido? A la mujer embarazada, ¿y vas a llamar? ¿De las entidades que hay aquí fumaba alguna? ¿A la mujer embarazada sufrían malos tratos? ¿Soy sentidas desde esta casa o estáis de paso? ¿Soy de esta casa, verdad? ¿Has dicho sí? ¿Sí? 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 Podéis mover la funda que hay en el suelo? ¿Sí? 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 ¿Te das cuenta? ¿Te mataron en el cuarto de baño? ¿Ahí te das cuenta? Es que si os acordáis cuando lo vimos, aquí hicimos el otro de foco. ¿Puedes cerrar la puerta que tengo aquí delante mía? ¿No? ¿Tienes que ha hecho dos? ¿No? ¿No? ¿No es que? ¿No? ¿No? ¿Estáis abajo? ¿Estáis viendo la hora de llorar agua? No. ¿Mamá? Debe un niño. Mira. Mamá de un niño chiquitino, mamá. ¿La ves a tu Ricardo? Apaga, apaga, apaga. Es un pájaro, ¿no? Es un pájaro, pero se ha oído claramente el mamá. Es que lo entendió, mamá. ¿Pero así? ¿Cómo no es un chiquitino, mamá? ¿Cómo no es un chiquitino, mamá? ¿Estás en el baño? 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 ¿Qué es que pongamos una vela en el baño? ¿Dónde está? Fíjale. Vemos aquí, así la cámara, en esta habitación que era donde estaba la cuna... ¿La cámara mía de allá? Le damos una vuelta. Es que aquí, donde yo también estoy, con todo esto, con todo esto. Esta es la habitación de la cuna. ¿Nos podéis decir en qué habitación se encuentra el niño? ¿Puede acercarse el niño a alguno de los aparatos que tenemos puestos? Fíjate que no está petardeando y ahora petardea, ¿eh? ¿Queréis que bajemos abajo? Bajámonos. Sí, para que puedan ganarnos luz y voy a ir recogiendo los aparatos. Sonido Sí Ñ ¿Qué? ¿Qué? ¿C settings? ¿C кого territorio? ¿No? vamos a ver ahora la caja musical hay que darle la vuelta vale espérate, ¿se la duele? sí, la sube a ti espérate, ¿se la duele? sí, la ponemos ahí te voy a Ricardo, ahí la dejamos vale, vamos para abajo no sé si el mito se apaga va, ya se ha apagado ponle aquí Ricardo, una de los no sé si el mito se apaga no sé si el mito se apaga esto es tan peor todavía la otra vez que nos tuvimos hay polvo y esto ha sacado lo que había en cajas sí, esto lo voy a poner ese detector de luz este y el pado cada uno lo voy a poner en el espejo es la misma distancia que cuando estaba aquí en el vestido mira, 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 hasta arriba el rojo, eh si yo lo retiro mira, mira apaga el tono, 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 apaga el tono ¿Es que está hasta arriba? ¿Estás aquí en el espejo? ¿Lo quita aquí? Sí, y se quita, lo pone y mira. Es el espejo, ¿sabes? Mira, mira, mira. ¿Quién se encuentra en el espejo? Es por aquí por donde os comunicáis, se queda ahí, mira, 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 vean, se ve compañero de ahí, yo estoy de aquí agachado, estoy de cumbidas, mira a ver si me quito, se queda verde, solo el piloto, y poco me bajo, eso a través del espejo donde os comunicáis, Es ahí en el medio Sí, sí A ver, ya me lo separo Y como lo voy bajando A ver, lo que Bueno, así Fíjate, ¿eh? Ese es el perro, ¿sabes? Sí Y a ver si no me hago, ¿no? Es ahí en el medio Es aquí, ¿eh? Sí ¿Qué es esto? ¿Si lo inclinas? ¿Se presiona así de pie, no? No, pero mira Se abre el eje Compi, hámelo tú ¿Eh? Hámeo tú Lo que se lo acerca aquí Aquí te lo va a cantar En directo Es lo que no hay que hacer nunca No, 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 no Déjame la piruleta Estoy haciendo pruebas ¿La tienes tú? Várate ¿Se puede que quita ahí? Sí ¿Se puede que quita ahí? ¿Se está aquí abajo con nosotros? Se ha oído como de caminar Por eso te digo, por el mental que estoy yo Y el día te vuelve por aquí Sí, como de caminar Como de andar ¿Quién se encuentra en la escalera? ¿Puedes activar arriba el sensor o la caja de música como el de FAO? ¿Puedes activar el sensor de grubos que hay aquí en la escalera? ¿Puedes activar el aparato que tiene en el espejo? ¿Qué pasa? ¿Qué sentido por aquí pone un reloj? Un reloj. Déjame poner, aunque tengamos los sensores arriba, porque hay dos, el de la caja de música, que hay otro en el calcillo. Ahí está ese del medio y la caja de música así. Y este lo voy a poner aquí. Pero claro, es que no lo puedo mover mucho, sino no lo va a detectar. Claro, si lo dejamos. Pero es que está la caja de música aquí, que es el rayo, más ese sensor de luz que hay ahí. Si nos muevemos, a lo mejor si nos movemos, no le va a detectar, ¿sabes? Vamos. Si me hace que... Vale, es el de las cajas apagado. Voy a dejar un poquito la luz apagada. Vale, a oscura total. A ver qué es lo que ocurre. puedes activar ahora que nos hemos quedado a oscuras completamente alguno de los sensores por si te molestara la luz ¿qué es eso? mira pues la ventana puede ser la ventana vale, la rindeja de la ventana puede ser pero se ve como una sombra encima justamente del calor ¿dónde? no, no, no claro, eso es la ventana vale, vale, vale pero en forma de como sombra no puso él no vale, eso es porque he puesto yo entonces parece enorme pero es polvo entonces es polvo es que quería probar con esta luz pero entonces no se puede poner es polvo es mucho polvo puedes activar el sensor que hay en el espejo subir las luces puedes tocar la caja de música que hay en la parte de arriba de la escalera que suene ¿queréis que os pongamos una vela? ¿verdad? no ¿verdad? 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 ¿Dónde está? ¡Buenas, mire! No estás solo. ¿Estáis aquí abajo con nosotros? Ahí aquí hay una entidad abajo con nosotros. Es como si se hubiera nido. Sigue estando aquí la chica que está embarazada. Este es como si no se volviera, ¿no? Bueno, este ya... Pero es que se ha quedado... ¿Se ha quedado nulado? Parece que no. No, vamos a ir al final. Se ha quedado muy rara los piribol, ¿no? Se ha quedado muy rara. Se ha quedado muy rara del top. Este es aquí. Cuidado. ¿Qué raro se ha quedado? Cuidado. Entendido, ahora, cuidado, eh. Cuidado. Ayer tiene. ¿Te gusta la luz verde? ¿Te llevamos? Es que habla muy abajo, muy abajo, muy abajo... ¿Qué cosa me hace ahora? Es muy raro... Es muy raro... Es para besar... Es para ruido... ¿Eh? Sí... De todas maneras tengo que bajar un poco... Sí, hay que tener muchísimo cuidado... Un plástico ahí... Vale compañera, cuando quieras... Un momento... Un momento... En el nombre del mal... Amén... Toda entidad... A través del poder fuego... Puede coger energía en el nombre del Padre... El Hijo... El Espíritu Santo... Amén... Padre nuestro que estás en los cielos... Santificado sea tu nombre... Nosotros... Hágase tu voluntad... Así la tierra y lo con el cielo... Arresale tu pan de cada día... Y perdóname tus ofensas... Como también... Como también nosotros... Nos vamos a que nos ofende... No nos dejes caer... La tentación... Para librarnos del mal... Amén... Y se le da vivas... Y en el nombre del Padre... Y en el nombre del Padre... Y en el Hijo... Y en el Espíritu Santo... Amén... Y en el nombre de la Santísima Eternidad... Toda entidad... Que quiera a través del fuego... Por el de irse hacia la luz... En el nombre del Padre... Y en el Hijo... Y en el Espíritu Santo... Amén... Y te doy cuenta... Pasas la paliza... A cruz... Sí... Pero si te das cuenta... Es como que ha ido... Deshaciéndote la cruz... No te dejaba que hicieras la cruz... No... Sí... Adelante... Que estás en los cielos... Santificado... Sea tu nombre... Venga a nosotros... Tu reino... Hágase tu voluntad... Reciera en tierra... Como en el cielo... Danos hoy... Nuestro pan de cada día... Y perdón de nuestras ofensas... Como también nosotros... Perdonamos a la que nos ofente... No nos dejes caer... La tentación... Para librarnos del mal... Amén... No nos dejes caer... No nos dejes caer... La tentación... Para librarnos del mal... Amén... Amén... Pro sacra sin vigilus... Non dracos sin vigilus... Padre reto satana... Non padre mishibana... Sumana cua divas... Y serena vivas... En el nombre del Padre... El Hijo... Y el Espíritu Santo... Amén... Con esto... No me cuestioné... No me cuestioné... Jajajaja... Vaya... Mi luna... No me c soir... ¿Vaya a mí? Bien. No me cuestioné... Si... Hacías ganaduras... Por favor... No me cuestioné... Mián... Es que hay dos espejos Hay dos Ah, no es un cristal Sí, pero ahí sí hay un espejo ¿Es un cristal? Ahí tenemos uno Bueno, esto es para Ahora vamos a retirarlo Lo meto ahora aquí en la caja Creo que por hoy Estamos finalizados Es que es muy raro Aparte de que no te ha dejado hacer Sí, sí ¿Fuera? ¿Eso es un llanto? ¿Os ha gustado el flujo de fuego? ¿Queréis que nos marchemos ya y os dejemos tranquilos? Tengo una rica Nos ha gustado la cruz que os ha hecho mi compañero Es que a mí me está viniendo Pues como a suavizante Huele como a colonia No sé, a mí me viene el olor de la colonia como a suavizante Es como colonia Sí, no es nunca, mejor Sí, un... Un olor... No, además que huele bien No huele Yo cuando estaba ahí arriba No, sí, sí A mí me va a estar viniendo el olor Pero a mí me ha empezado a venir el olor Cuando tú estabas haciendo la cruz No, yo cuando me ha pulido el fuego Yo ha sido cuando he ido a la caja de la muchacha de arriba Y a por este hito de luz Ha sido cuando he dicho Huele como a colonia ¿Ha habido alguna entidad que se vaya machado hacia la luz? ¿Ha habido alguna entidad que se vaya machado hacia la luz? Ahí fue el 10 y 7 Bueno... Así es que ahora es la primera hora Bueno, espero que por hoy Es la primera hora Para el pan la pinta Para la pan la pinta Añadur Para la pan la pinta Si quieres no lo llevamos ya, no creo que quede nada. Pues ya está, mira, vos cogelo y... El Renful la había infeccionado. Si, 98. Si, si, la caja de música estaba infeccionada. Claro, la caja de música la había llevado de la mano. Mejor. Fíjate, no pasamos agua hoy ni beber agua. Mira. Bueno, pues... Si, si, quita el cuidado que esto está... ¿Y qué tiene? Dos metros, mínimo. Donde empezamos, terminamos. Si, puede ser que si. Vale, vale. Ahora tenemos un buen viaje ahora de vuelta. Si, bueno, espacito y buena letra. Pronto se llega. No. No, no. No, hombre. Yo nunca había dicho eso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, familia, hemos intentado pues todo lo que podíamos, no veníamos a este sitio, íbamos a otro, pero porque no se podía pasar, estaba muy mal en otros sitios, y en otros sitios sí que tenía historia, pero no podíamos pasar. Era muy grande el sitio, aquí no se los iba a ver, bueno, a Ricón, bueno, no sé yo qué decirte, porque Ricardo yo más o menos, a Consu seguro que no se los iba a ver, no, bien seguro, a Consu sí que no se los iba a ver, hemos tenido que ir en una guadaña, o algo, así que pues nada, Pedro, Consu, compañera, Ricardo, un servidor, desde la casa de la novia, muy buenas noches a todos, y nos vemos próximamente en una nueva investigación, buenas noches. Cuidado, cuidado. Cuidado.